¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es mejor que yo? Ay, por favor, bicho. ¿Qué dices? Nadie es mejor que tú. Volviendo al tema de Uchi con Pedro Pablo. ¿No sientes que todo es medio raro? ¿Como que no hay química entre ellos? ¡Para ya! Con Uchi y Pablo. ¡Uy! Estás obsesionado con el tema, hermano. ¿Está? ¿No estabas bien con Wendy? Que te ha dado experiencia y no sé qué. Sí, es que... no sé, o sea... No, no, es que no sé, ¿sabes qué? Te voy a hablar de mis temas y te pones a hablar de tus temas. Eres el peor mejor amigo del mundo. ¡No, no, no! ¡Perdóname, perdóname! Por favor, por favor, bicho. Voy a estar 100% concentrado en ti. ¿Cómo hago con Julio? A ver, no sé, fácil, como que tu cena fue muy poca cosa. ¿Mangas? Pero tenía entrada, segundo y postre. ¿Qué más quieres? Bueno, no sé, fácil. Tienes que esforzarte un poquito más. Mira, cuando yo me peleaba con Puchi, que digo, con Uchi, que digo, con Úrsula, tenía que esforzarme mucho. Bueno, es que ella es mucho mejor que tú. Tú tenías que compensar eso. Sí, eso es verdad. Mira, te cuento, una vez me demoré en recogerla y tuve que escribir una poesía bien larga para que me perdone. ¿Quieres que te la recite? Todavía me la sé. No, no. Bueno, no sé. Fácil tienes que hacer algo que sea realmente épico. ¿Me entiendes? Ramona, ¿no tendrás algún aparatito malagradito para que el Johnny lo arregle? No, yo todo lo llevo a la tienda original para que lo arregle. ¿Ah, sí? No te creo. ¿Qué te digo? Millonaria. Ya, pero para que te salga más barato, Pé, ahorro es progreso. No, no tengo. Señor Cardoso. Cardoso. Después del regalo misiaso que me dio para mi matrimonio mínimo, tiene que tener un aparato ahí malagrado para arreglarlo, pues. ¿Misiaso? Me costó 12 soles. Ya, Pé. Mira, tengo un VHS ahí con un caseta atorado hace 20 años. ¿Tú crees que lo puede arreglar? Vamos a ver, Pé. Tráelo a ver por si acaso. Sí, tráelo. Date, ¿no? ¿Date? Está loco este. Encima queda regalo Monse. Ya, Pé, abuelita. Malogra algo, Pé. ¿Cómo se te ocurre que voy a malograr un aparato a propósito, Vivianita? Pero ya, abuelita, hazlo por solidaridad, Pé, por mí y por el Johnny que estamos comenzando. Somos una pareja joven. Ya, dale, Chambita, pues no seas mala. Yo cuando te he pedido algo. Ay, Vivianita, ¿sabes cuál fue tu primera palabra? Dame. Ya, pues no seas mala. Hazte una. Tráete la lavadora, aunque sea. Mi señora Leticia tiene una relación con el gasfitero y nos hace todo gratis. No, la gracia es esto, eh. Marilena, ¿escuchaste el programa, no? ¿No te gustó? No me pegues, por favor, no me pegues. Tengo un trabajo para ti. ¿Trabajo? Sí, sí. De detective. ¿Ha visto como las películas esas, las de, cómo se llama este, Chero Hong? Chero... Chero Hong. Chero Hong, Chero Hong. Yo de chiquito leía todas sus novelas. En la recreo, como no tenía amigo. Ya, va Cantubia, no me interesa. Escúchame, necesito que sigas al dedo, así al dedillo, a Facundo. Que observes todos sus movimientos traidores. Eso no tiene nada que ver con las novelas, ¿sabes? Y no sé si quiera. ¿Quieres? No, quiero. ¿Si quieres? ¿Si quiero? Sí, porque si tú aceptas, yo voy a dejar que en la radio pongas una canción al día de las que te gustan. Cinco. Dos. Cuatro. Dos. Tres. Dos. Ya, pero menos de dos no puedo. Y eso sí, no me vuelves a pegar ni insultar. Menos en público. Ok. Me parece que pegar es algo que puedo aceptar porque no está bien golpear. Te voy a insultar, Fred. Es que te la pones así fácil, así. Me la pones en bandeja para que yo sea así, así. Ah, nada más. Pega. Nada. Tato. ¿Quieres que escale el Everest? Sí, sí, lo vi en la tele. Fue increíble. Un pata lo hizo para declarar su amor a una chica. O sea, alucina que yo podría hacerlo. Claro que sí, bicho. Tú puedes hacer toto. Ah, pucha, pero no tengo plata para ir a Europa. El Everest no está en Europa. A menos que me prestes tu tarjeta. Tiene que ser otra cosa. ¿Qué puede ser? Ya sé, ya sé, ya sé. Una vez vi que un pata saltó de un avión y en su paracaídas tenía un mensaje de amor. Súper tierno. Sí, podría hacerlo. No tengo miedo ni nada. Claro, si tú eres súper valiente. Aunque eso también cuesta plata. Pucha vasco, pero me traes problemas, no me traes soluciones. Ay, ya, no te molestes. ¿Qué pasa si te robas la idea de una comedia romántica? No, no, no. Me aburren mucho, me aburren mucho. Cada vez que arranca una me quedo dormido. Yo en cambio las he visto todas. Es más, hasta podría recrear las escenas. ¿Qué tal si empezamos con Mujer Bonita? No, gracias, gracias. Gracias, pero pensemos en algo más. ¡Epa, epa! Color tengo. Color, a ver qué tienes tú. Acá está mi colorcito. De diamante, de cocos. Tengo full, te gané. Soy un imbécil, o sea, juego contra mí mismo y pierdo. O sea, yo no voy a salir bien librado de esta. No, 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 no. Oye, Fred. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fred, ¿qué te abraza si estás solo? Fred. No, no. Fred, ¿qué estás haciendo? Nada, nada, nada. No, 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 no te estoy espiando, ¿ah? No, no, no te estoy espiando. Estaba acá, viendo, va. Si estaba lleno, si estaba lleno. Ya, ya. Esperá, me voy. Ya, chao. Chao, chao. Cada día más imbécil, por favor. ¿Todo eso conseguiste? Claro, Femi, amorcito. Tienes a la mejor socia. Buena, vi. Voy a comenzar a arreglarlos para devolverlos al toque, ¿ya? No, no, no. Lo vas a arreglar al toque, pero para quedarnos nosotros, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para quedarnos, pues, un tiempito. Mientras lo vas foloreando a los clientes, le vas diciendo que te falta un repuesto, que es difícil de encontrar, y nos quedamos un tiempo utilizando las cosas. Vivi. Vivi, ¿qué? Más bien, cuando lo arregles, amor, déjale un cable medio chueco, como para que se despeguen dos semanas, ¿así? Que vuelvan a traer las cosas, ¿me? Vivi, es que yo quiero trabajar chévere, hacer un buen trabajo para que me recomienden a más y más personas. Ah, bueno, si tienes razón. Mi amor, primero arregla a la tele, ¿ya? Que quiero ver mi novela. Este, este. ¡Por qué! Ya sé, ¿y si le compro un diamante? Ah, no, son caros. ¡No! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¿Y si vas a una mina de diamantes y le sacas uno, ¡como los siete granitos! ¡Sí! ¡Sí! Pero bueno, ¿y pero quedan lejos? Este, ¿por qué no vas a una agencia de viajes y les preguntas a ellos mejor, ah? ¿Que no me vas a acompañar? Es que, bicho, tengo mucha chamba. El abogado del pueblo no descansa. ¡Hala! Malazo, ¿eh? Bicho, no te molestes, por favor. No, 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 tranquilo. No estoy molesto. Bicho. Solo estoy decepcionado. No, no me digas eso, bicho. Es la segunda vez. Bicho, no me digas eso, por favor. No te decepciones de mí. Tengo mucho trabajo. Por favor. Bicho. No te pongas así. Bicho. Bicho, no te vayas molesto. Bicho, entiéndeme. Perdóname, hermano, pero tengo que hacer esto. ¡Perdóname, bicho! A ver. Hay que googlear... ...cinco tips para saber qué hacer en una cena con tu ex y su nuevo novio que de repente es falso y vino de Estados Unidos. ¡Dini! ¡Dini! No me vayas a dejar la cama llena de migas, ah. Ya, no seas pesada, pues, Julio, ¿ya? Me voy a molestar contigo, ah. Más bien, cuéntanos de tu profesor. Ah, sí. ¿Qué tal te fue con Nicolás? Bien. Es... Es simpático. Lo mataste al pobre. ¿Por qué? Porque dijiste simpático. Eso es como decir aburrido. No dijiste guapo, divertido, sexy, rico. ¿Pero qué tiene? Es... Es lindo, es simpático, es inteligente, es sensible. Está bien. ¿Y te gusta? Ay, escucha, es muy pronto para pensar en eso todavía. Además, ya, cambiamos de tema. ¿Cómo te fue a ti con Pablo? Bien. Hoy día tenemos una cita doble con Vasco y Wendy. ¿Qué hablas? Oye, ¿por qué no nos has contado eso, Blanca? ¿Qué te pasa? Es un chismesazo. Este es más urgente que lo que está contando ella. Ay, gracias. Sí, a Bibi. Cuenta, cuenta. No entiendo qué cosa le ve Vasco a Wendy. De verdad, ¿qué cosa tiene ella que no tenga yo? Bueno. Bueno, es atrevida, ¿no? Es bien sexy. ¿Qué? Y tiene linda ropa. Sí. Y sí, ¿sabes qué? Se le ve como una bibliotecaria sexy, pues, ¿no? Como esas revistas que ponen así, con sus lentes así. Que a veces eso es lo que le gusta a los chicos. Sí, sí. Aparte, pavo con pavo no pega, pero tú sabes. Escúchame, no le das caso a Bibi. Tú eres linda y simpática. ¿Simpática? Me acabas de decir simpática. ¡Simpática! ¿Ok? Solo eres linda. Hola, Bibi. Hola, Basqui. Te extrañé de mí, Bibi. Ay, yo, mamá. Dame un beso. Bello, bello. Te tengo noticias. Yo también. ¿En serio? Conseguí la cita para la conciliación de la señora Carmela. Ay, qué bien, Bibi. Escúchame, quería... Tengo todos los reclamos contra la empresa Asia Import Expert y son miles. Maravilloso, pero quería decirte... Nos va a tomar toda la noche a revisarlos, uno por uno. Así que, ¿café o vino? En verdad, lo que quieras, Bibi. Solamente que hay un temita. ¿Qué temita? El temita es que... Uchi y Pedro Pablo van a venir a cenar. ¿Tú los invitaste? ¿Yo? No, no. Ui, Ui, yo, 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 yo no los invité, en serio, no. Ah, no. No, no, no. Uchi se invitó sola. Increíble. Sí. Oye, qué desubicada. Sí, siempre está igual desubicada. Yo tampoco lo puedo creer. Así que, obviamente, le dijiste que no. Oye, Ui, Ui. No me digas así. Algo te voy a encontrar, Eriquita. Los tiranos siempre caen. Y cuando lo encuentres, te voy a hundir. ¿Y ese? ¿Qué hace tocando la puerta de esa? ¿Qué? ¿Y por qué tan nerviosito? A ver. ¡Bingo! Lo sabía. Este es una sinvergüenza, claro. Como no pudo comer melocoto, ahora trata con Hamilton. Yo sabía que algo te iba a encontrar. Esa chiquita es un peligro para esta quinta. Te veo como piconcito. Perdón, nerviosito, me equivoco. No voy a vender mi casa. ¿Por qué no? Es una súper oportunidad. No me interesa. ¿O será más bien que no necesitas el dinero? ¿O será que no quiero hacer ningún tipo de trato contigo? Y por favor, déjeme meterle cosas en la cabeza a mi Leti. No sé de qué cosas estás hablando. Me da pena que vengas a reclamarme cosas cuando fuiste tú quien me rompió el corazón. La cara esa que se está metiendo con todos los hombres de la quinta. Que se está robando. Cuando bien que ha salido con su domingo 7, ni siquiera nos cuenta, nos cuenta, nos cuenta. ¡Ah! ¡Qué gran voz está! Salió muy orgánico. Pienso en unas pasas. Bicho, hazle una sorpresa en un lugar importante con velas y a la... Bueno, de vuelta. Nacho 81... ¡Ah! Nacho 88 nos dice. Bicho, hazle un lugar... Hazle una cena. ¿Qué pelotón de vuelta? Ahora que tiene trabajadores en su casa, ¿no cree usted que aquí necesitamos unos arreglitos? ¡No! ¿Yo ahí hablo? ¡No! ¿En serio? ¡Perdón! Se quedó pensada. Me quedé la propia... No, la placenta. Placenta, sí, compadre, placenta. Bueno, ya que la mencionas... ¿Cómo está? Sigue con... Yo tampoco puedo. ¡Hey! No se abre. Vivi, no me va a decir... Espera. ¿Por qué no nos contaste eso antes? ¡Eso es un chismesazo! ¡Adiós, que lo que me queda sin cuenco... ¡Qué absenco! Jeng, jeng, jeng. ¡Nyo pack ¡Suscríbete al canal!